¿Quieres estar al día de la última hora en el mundo de la inteligencia artificial? Pues atízale al botón de like, dale al botón y comenzamos. IA News, inteligencia artificial a tope. No te puedes perder ninguno de los vídeos, es la manera de aprender de forma sencilla, cómoda, con unos puntitos de humor, todo esto de la inteligencia artificial que por supuesto nos desborda, que es muchísima información. Le ponemos un poquito de foco al tema de la imagen, al tema del vídeo. Y es que en el último vídeo te hablábamos de Dream Machine, que lo mola muchísimo. De hecho, vamos a ver un montón de ejemplos, como este de aquí, en el que empieza uno haciendo ahí un poco de aquí acuático, pero de repente lo ves haciendo snow por las montañas. Elegir un prompt para que te haga uno de los vídeos y luego eliges el siguiente vídeo con otro prompt diferente, lo relaciona y ya podemos ir haciendo estas peliculitas. O sea, ahora ya directamente vamos a poder ser directores de cine y solamente escribiendo en una ventanica lo que quieres y luego escribiendo lo que quieres ver en la siguiente escena, lo vamos a tener. Va a ser así de fácil, lo demuestra este vídeo de aquí. Pero hoy le toca el turno a Hedra, porque cuando te crees que lo tienes todo dominado aquí en el mundillo de la inteligencia artificial, pues al día siguiente te sale otra cosa y al día siguiente te sale otra cosa. Vamos a ver esto de Hedra. Ahora, primero, algunos ejemplos más no nos han dado tiempo a disfrutar suficiente del Dream Machine, como por ejemplo, pues este monstruo que tenemos ahí en Nueva York, muy divertido, muy entretenido, invasión alienígena. También hemos visto este ejemplo que te dice, ven, que te voy a contar un cuento de los enanos de la comarca. O que me dices de este de aquí. Ya sé que no ha salido muy bien algunas imágenes, que las manos se van de lado a lado, pero no me digas que es divertido ponerte a hacer escenas de chinos ahí peleándose, que nos recuerda esta imagen a la gran creación histórica. Si no la has visto, no te lo puedes perder. De Loulogio, las mejores escenas ninjas de la historia del cine, cuyo momento culmen es este ninja que buscaba la muerte. Y ahora viene mi favorito. ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues voy. ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues voy. Mítico, Loulogio, te desafío a que te hagas ahora una nueva versión, pero con las escenas chinorris que tú mismo hayas creado. Tenemos también gente por ahí muy creativa, que ha dicho, ¿por qué no cogemos películas? Y hacemos ahora versiones con este Dream Machine. Pues ahí teníamos a Leonardo DiCaprio, hemos visto también Matrix, El Padrino, tenemos aquí también el Titanic, de muchas películas, del Joker, por ejemplo, que ya solamente escribiendo, pues hazme un vídeo como el Joker, pero en este caso, que sea de dibujitos animados, pues aquí lo tienes. También, pues de películas del oeste, lo puedes hacer de grandes clásicos de la historia del cine. ¿Por qué no de Pulp Fiction? Ahí del Tarantino, aquí parece lluvia de albóndigas directamente. O otros grandes clásicos de la historia del cine. Este de aquí, del Minotauro, tenemos aquí Cuidado la muerte en los talones. O, por ejemplo, Forrest Gump. El mítico Mad Wolf se ha hecho su propia creación, no solamente ha usado el tema de Dream Machine para las imágenes y Mi Journey también, sino que ha hecho también el audio con Zuno. Nos va a sacar hoy el tutorial, por lo tanto, pues te dejo enlace al canal de Mad Wolf, donde si quieres ver paso a paso cómo lo hace, pues lo podrás ver. Y yo, por supuesto, pues me haré eco de ese tutorial, haré mi propio vídeo y te lo enseñaré en el siguiente, que no te puedes perder. Y hoy seguimos con más ejemplos. Lo que hicimos aquí con sonido, vemos este dron creado, pues, prompt a prompt, luego cayendo por esta catarata. Tenemos también esta creación dentro de la creación. Por una parte, uno, se ha creado ahí esa película, estilo El planeta de los simios, en el que hay unos soldados, pero que en realidad son monos. Te dejo todos los enlaces en la descripción por si quieres ver las películas completas. Y luego este otro se ha creado un vídeo de uno echándose una siesta, viendo la creación del otro. Más ejemplos increíbles que quizá no hayas visto todavía. O qué me dices de aquí, de este estilo manga, con fuegos artificiales. Tenemos aquí un vikingo to fuerte. Tenemos aquí, pues, una figurita de acción que puedes hacer que cobre vida. O, pues, una cosa así raruna, una historia de amor con un alienígena que vive debajo del agua. Una niña que lleva un oso. Cuidado, esto no sé si es muy seguro. Tenemos también aquí una nueva versión de Caprecita Roja, de la Cenicienta. O es Mini Mouse. ¿Qué me dices de este zorro que está preocupado porque ha engordado unos quirillos? Tengo que dejar ya la cerveza y la harina. O esta tortuga, quien vive en la piña debajo del mar. ¿Y quién es una piña tortuga debajo del mar? Cogemos una imagen y la animamos, así con este Satoshi Nakamoto. Una diosa a la que adorar, que cobra vida. O truenos y relámpagos sobre mi nuevo coche. Una mujerica loca que canta mientras te amenaza con una ametralladora. Cosas locas no paran de salir, por supuesto, te puedes tirar toda la mañana. Pero lo que te digo, cuando te creías que lo habías visto todo ya, aparece esta otra cosa, GEDRA, enlace en la descripción, y nos saca un montón de imágenes loquísimas. Básicamente, pones una imagen, vais a ver lo fácil que es, vamos a hacer el tutorial ahora, paso a paso, que es un tutorial de un segundo. Pones la imagen, pones el texto y hace lo que quieras. Como por ejemplo, pues esta foto de Elon Musk, convertido en mujer, hombre, no sabemos lo que es, y cantando paparazzi. Quitamos el audio porque si no vamos a tener movidas con los derechos, pero ahí tenéis, pues nada, solamente con el prom, pones la letra de la canción, pones la musiquilla, y el Elon Musk te la canta. También está la mujerica, fíjate que bien se sincronizan los labios. Va mejorando la cosa este doctor también. Tenemos a este señor de una historia inquietante. Son of Krypto, y este de aquí también, otro vikingo. Has llamado asesino por todos los sacrificios que yo he hecho por ti. Esta mujerica más realista, pero le tengo que quitar también el audio para evitar las movidas. Imagínate simplemente que va a los labios con la canción 100%. O aquí podemos hacernos directamente entrevistas. Ahora pues ya está, ni existe el entrevistador ni el entrevistado, pero nos hacemos la entrevista. O cualquier imagen que tengas por ahí, incluso en blanco y negro, pues te pones a probarla. Hola, estoy probando simplemente esta aplicación y estoy flipándolo en colores, no en blanco y negro. O esta de aquí también, otra imagen que cobra vida. Pues nada, la imagen diciéndonos que está muy contenta de poder cobrar vida, como Pinocho o como este de aquí, que también era una foto. Dice, pero ahora puedo hablar. Saludos, amigos. Aquí estoy probando la aplicación esta de Hedra. Pues yo mismo la he probado. Te dejo el enlace en la descripción y como te digo, tutorial paso a paso. Te registras con Google en un segundo. Esto es totalmente gratis y tienes ahí un campo para escribir un testito que lo he escrito. He seleccionado una voz. Después he tirado ahí la imagen y le he dado aquí al botón de generar. He esperado dos minutos o algo así y queridos amigos, este es el resultado con el texto que he escrito, la imagen que he echado y aquí tenéis el vídeo. Juzgar por vosotros mismos. ¿Qué os parece? Hola, amigos. Estoy probando cómo animar una imagen con Hedra. Primero escribo un texto como lo que estáis esuchando ahora mismo. Después simplemente selecciono una voz. Lanzo una fotografía dentro de la aplicación y se genera el vídeo. Dame un like si te gustan estos vídeos. Pues no os olvidéis si os gustan estos vídeos darle a ese like. No cuesta nada. Me parece sencillísimo e increíble. Pero cuidado porque cuando te creías que ya está, que esto no iba más lejos, que con Hedra teníamos el programa hecho, olvídate. Tenemos a Runaway que finalmente se pone las pilas con todos los demás y sacan también un montón de ejemplos escribiendo simplemente un textico y haciendo vídeos como estos de aquí. Ejemplos, el del astronauta corriendo, que me parece de lo mejor que hemos visto hasta ahora. También este que va por un pasillo donde han hecho un graffiti. ¿Qué me dices de este hombre de aquí? Contento porque escarbo pero de repente pide al cielo un deseo. Quiero tener pelo y gafar de sol. Y se las ponen. O esta imagen de aquí que tenemos un dron que hemos ido a sobrevolar esta imagen para encontrar el mindfulness y la calma. También esa calma que nos trae un pasillo que tenemos aquí en nuestra casa que nos lleva a una catarata que tenemos ahí metida. Recuerda que todo esto se genera solamente escribiendo una pequeña frase. ¿O qué me dices de las expresiones humanas que consiguen estos del Runaway humano totalmente? Y si queremos jugar con letras que tienen de repente fuego o que se animan pues también te lo va a hacer. ¿Qué me dices de si lo que queremos es jugar con las formas? De repente este cubo cómo le van cayendo bolitas y cómo se va deformando según las leyes de la física cómo deberían deformarse. También podemos tener fuego fuera de casa en un día de lluvia y ves incluso las góticas cómo se pegan en el cristal. O de repente encontramos una civilización más allá de las nubes. Este castillo que parece del Fortnite. También podemos jugar con estas marionetas solamente escribiendo un pequeño texto o animar pues a lo mejor este caballero que está caminando por Toledo y este de aquí que es su primo que es el que le ha regalado la armadura. Muchas gracias. Ya voy ahora más cómodo por la ciudad con gran seguridad. ¿Qué me dices de este osito que viaja en primera en este vuelo? O de estas hormiguitas que hemos hecho en su hormiguero en una gran ciudad. Parece el principio de Toy Story. Tenemos también aquí a este crack tocando el piano hecho con una frasecilla. También podemos crear una civilización bajo del mar la Atlántida. No sé cómo funciona ese coche con ruedas. Tenemos también pues estas ilustraciones que podemos ir animando estilo vanga y ahora ya pues le pones una voz por encima y te podrías estar haciendo la película. En velero o caminando con una onda de fuego que tenemos aquí en un mercadillo de China. También podemos atravesar pasillos y pasillos para contar después una historia a lo mejor de nuestro gran viaje por el mundo. Podemos hacer una cosa friki un poco Matrix pero tenebroso como esta persona de aquí o no sé lo que es sobrevolando una ciudad fantasmalmente. Y si buscas cosas realistas pues aquí esta imagen de la chavalica to guapa que hemos generado tan ricamente. O tenemos aquí cosas estroboscópicas también que puedes hacer para tu discoteca para una noche loca puedes relajarte viendo un montecico y cómo se esconde la luna por detrás o fíjate qué maravilla esta mujer que por lo que sea tiene alas en la cara es una mujer pájaro y nos lo crea la inteligencia artificial de forma realista como de forma realista tenemos distintos animales medusas tenemos este bicho por aquí extraño este pajarico o tenemos esta cebra que parece un poco más bien una jirafa que quieres generarte a tu propia novia pues la pides también lo puedes hacer fíjate qué realismo si consiguiera yo el número de teléfono pero claro es de la inteligencia artificial como no nos veamos ahí en el mundo de los unos y los ceros lo tenemos difícil no sólo eso tenemos G3 alfa combinado con el runaway y otros accesorios lip sync todo eso te va a permitir hacer ya cosas como esta de aquí pues este pirata o incluso crear tu propio modelo ahora ya vamos a poder personalizarlo para ponerle características concretas que queremos que salgan o no salgan de manera que vamos a poder mantener poco a poco pues unos mismos personajes a lo largo de distintas escenas o a lo mejor para tu propio personaje mantener sus rasgos aunque le pidas prompts aunque le pidas cosas diferentes a lo mejor te estás viniendo arriba y lo que quieres es crear algo como esto que serían los personajes de Star Wars yéndose de compras ahí tenemos a Darth Vader y tenemos a la princesa Leia en el coche venga vamos al Mercadona pero pasamos antes por un helado me quiero comprar un helado aquí Framer te dejo yo el enlace en la descripción si quieres hacer algo parecido a esto te deja el tutorial es también sencillo de hacer y más cosas todavía aún hay más si oh dios mío del mundo de la imagen en este caso ya nos vamos un poco al mundo real tenemos estos cracks que han utilizado la inteligencia artificial para crear este robótico que utiliza solamente cámaras normales y corrientes para ir viendo su entorno y hacen una especie de rumba que te puede ir aspirando la casa pero ya no va con los sistemas anteriores sino que como te digo con la imagen ya solamente ellos van a ser capaces de discernir los distintos objetos y dejarte la casa niquelada continuamos con avances en este caso para las gaficas de Apple los personajes espaciales pueden tocarse los dedos chocar los cinco y chocar los puños con retroalimentación visual y sonora sigue también mejorando la experiencia para esas gafas de realidad aumentada e inmersiva y para no hacerlo todo absolutamente del mundo de la imagen en el programa de hoy en este zapping normalmente de noticias de inteligencia artificial que es IA News con Rodrigo Arnedo pues te traigo también este paper que ha sacado las gentes de Google según el cual con inteligencia artificial vamos a tener ahora un entrenador personal que es mejor que los entrenadores personales y los médicos que tengas por ahí al parecer supuestamente según estos artículos pues tú tendrás los anillos estos de monitorización de tu sueño o los relojes que puedes llevar que tienen tu pulso que tienen tus pasos que les puedes poner también lo que has comido y te va a ir diciendo todo el rato si le echas tus datos genéticos pues te va a ir dando recomendaciones parece ser que se ha hecho algunas pruebas ya y que va a ser la repanocha el día que nos conectemos realmente con todos estos aparaticos la inteligencia artificial pues te dirá a ver hoy quédate en casa iba a echar una carrerilla iba a correr cinco kilómetros no no hoy mejor a ver la tele que estás regular tu entrenador personal de inteligencia artificial en cualquier caso con todas estas noticias en el programa de hoy la reflexión final la trae Elon Musk que nos dice vivimos en la época más interesante de todos los tiempos si tuviera que volver a nacer no elegiría ningún otro tiempo de la historia en el que vivir porque es este momento en el que estamos viviendo en el que estamos siendo partícipes testigos de esta auténtica revolución que cuando yo era pequeñico no teníamos consolas iba yo a las cabinas a echar monedas de 25 pesetas para llamar a mis amigos y de ahí pues a irnos a Marte con Elon Musk y a tener lanzallamas que nuestro troll favorito de Elon Musk se divierte muchísimo y entre cosa genial y cosa genial dice pues sí pues me echo un lanzallamas aquí con mi compañía aburrida ¿qué te parece? pues genial por si acaso hay un apocalipsis zombie queridos amigos no tenemos tiempo para más nos despedimos con lo eulogio una vez más y con la mejor escena de la historia de las peleas chinas pero en este caso como no podía ser de otra manera en IA News entregaticos te vas a enterar miau requetebiau si queréis más locuras chorradas y seguir aprendiendo tenéis Crypto News noticias del mundo de Bitcoin y las criptomonedas nuestro otro canal enlace en la descripción no te lo pierdas si te gusta este canal te tiene que gustar el otro y si quieres seguir aprendiendo de inteligencia artificial porque acabas de descubrir este canal tienes otros 68 vídeos como este que son atemporales te desafío a que te los veas todos ponme un comentario para demostrarlo en los 68 vídeos y me pones en el último Rodri prueba esta de que me los he visto todos y yo le doy un like a tu like y seguimos investigando para traerte la última hora del mundo de la inteligencia artificial como no aquí en IA News con Rodrigo Arnedo inteligencia artificial a tope adiós ooooh ooooh ooooh